Tenemos un enemigo grande en la iglesia A ver cual es el enemigo grande que tenemos en la iglesia El gigante que tenemos en la iglesia A ver cual usted cree que es ese enemigo Gloria a Dios Santo Juanita Tenemos un enemigo grande en la iglesia Y usted sabe cual es ese amigo hermano y hermana Aleluya cual cree que es el enemigo El conformismo La comunidad hermano porque estamos bien cómodos Hermano sea un enemigo bien grande que no lo deja Aleluya producir que nuestros talentos produzcan Porque estamos bien cómodos Mire gloria a Dios Santo Hermano eso no es lo que Dios quiere Yo sé mis amados Aleluya que Dios me ha hablado a mi también Y tenemos que hacer algo hermano Tenemos que poner a producir esos talentos Gloria a Dios Todo Poderoso Estamos bien cómodos hermanos La iglesia cuando empezó estaba bien cómoda El Señor le había dado una orden que fueran a predicar A gloria a Dios Santo Que después que ellos fueran revestidos del poder de Dios Los quería el Señor que salieran de Jerusalén Les dijo primero no se vayan No se vayan, quédense Pero después me serán testigos en Samaria Gloria a Dios Santo Y así en Judea Y en todos los confines de la tierra Pero la iglesia se había quedado bien cómoda Y gloria a Dios que se tuvo que levantar Un perseguidor Uno que nosotros conocemos Un jovencito que se llamaba Saulo de Tarso Se levantó contra la iglesia Y la iglesia tuvo que levantarse Tuvo que correr Aleluya Tuvo gloria a Dios Santo que quitarse De lo cómodo que estaba en Jerusalén Vive Dios Santo Y así Gloria a Dios Santo Si no lo movemos Vive Dios Todopoderoso Si no ponemos a trabajar nuestros talentos Déjenme decirle No espere Gloria a Dios Santo Que va a estar cómodo toda la vida El enemigo va a hacer algo hermanos El enemigo lo va a llevar a algún sitio Para que usted se quita esa comunidad que tiene Gloria a Dios ¿Cuántos lo creen? Yo lo creo Estamos bien cómodos A veces venimos cuando queremos Llegamos la hora que queremos Y eso es un enemigo terrible hermanos Quítese ese mal hábito de venir tarde Gloria a Dios Todopoderoso Señor Aleluya Gloria a Dios Todopoderoso Te doy a ti la honra y la gloria Hermano Se atrabajo cuando yo estoy ocupado 100 o 10 minutos tarde Mi voz que es bien buena gente Le da un infarto Si no le aviso que voy a llegar tarde Oiga mi voz es buena gente Jorge lo ha visto un par de veces Yo sé que él me quiere mucho Porque yo tengo el amor de Dios Pero a veces dice que si estamos ocupados Y si voy a llegar tarde Ay si no llego hermano Si no llego Voy a tener que tapar los oídos Porque el hombre revienta Como un popcorn en el macro Explosivo Esparo Pero hay que avisarlo Bueno ¿Qué le traigo? Hay que ser dirigente Hay que ser Gloria a Dios Santo Como Como los dos primeros Ciervos Aleluya Aleluya Ahora hermano Ya usted ya identificó El enemigo que tenemos Con el que estamos luchando siempre Ya usted lo identificó creo ¿Verdad? Lo como La carne Quiere carne Hermano Gloria a Dios Santo Hay que Machucar esta carne ¿Verdad? Como hacen algunos hermanos Cuando hacen pité Que lo machuca Con un martillo ¿Verdad? Con el caribe ¿Verdad? Le meten un martillo Que tiene Yo creo que Martillo Que no es este No es suave Ese martillo ¿Es cierto? ¿Cuántas damas aquí Cuando cocinan esos pité Le meten esos martillos? Hermana Levanten la mano Sin pena Queda bueno el pité Daisy no lo hace así Pero Mi amigo Juan El que vive atrás De los hermanos Medina El otro día Llegó un pité Y me dio un pedazo Y me dijo Y yo le digo Que bueno está Oh porque mi hermano Machuca con un martillo Gloria a Dios Santo Así mi amado Déjeme decirle Esta carne Quiere que se machuque Con un martillo Gloria a Dios Santo Esta carne Tiene una lucha Con el Espíritu Y si no hermano Machucamos esa carne Gloria a Dios Santo Lo va a ganar Aleluya El Espíritu está presto Hermano Pero la carne Oiga A la luna Gloria a Dios Santo Aleluya Santo 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 Vive Dios Tenga paciencia Santo ¿Con cuál de los tres ciervos Los identificamos? Espero que con los dos primeros Aleluya ¿Cuántos se identifican Con los dos primeros? Si no aquí te la traen Inconfianza Yo creo que para Para nosotros ¿Verdad? Es libertad Y privilegio Servir al Señor Amén Para mí sí Eufemia Y Dalia Y las hermanas Que les doy gracias Siempre me están dando Las gracias por el Ray Yo les digo Dele gracias a Dios Que mientras yo pueda Yo lo hago con gozo Con alegría Para mí es un privilegio Estar empleado Del Rey de Reyes Para mí es un privilegio Ser siervo de Cristo Ser empleado Del Dios De nuestro Dios Del Rey de Reyes Santo Aleluya Ese es mi contentamiento Ser siervo Ser siervo de Cristo Ser empleado Del Dios Vivo Por medio De aquel Que los llamó Y los llamó Cristo Jesús Todavía Todavía Hay lugar En el Reino Oiga Todavía hay lugar En el Reino Eso dijo Al siervo Que mandaron A buscar Aquellos cojos Y mandos A la plaza Señor Ya lo traímos A todos Aún todavía Hay lugar Hermanos Hay que hacer En la iglesia Busque que hacer Si estás ocupado Hay que hacer Hermanos Es cierto ¿Cuántos están conmigo? Hay lugar En el Reino El amor De Cristo Nos convence Que ya no vivimos Para nosotros Sino Para nuestro Dios Hoy quedamos Estos decían Ya no me ciño yo Hoy me ciño yo Cierto Gloria a Dios Pregunta ¿Para quién Usted trabaja? ¿Para quién Usted vive? El siervo Perezoso Y con esto termino El siervo Perezoso Mi amado Yo pongo Una nota aquí Sequea De que Su Señor Es duro Y así Lo pasa a veces A nosotros Hermano Ay no Es que Yo no puedo Que la otra Hermana Lo hace mejor Ay por qué No pones A bulanita Ay por qué No pones A menganita Ese es un siervo Perezoso Santo Aleluya Se queja De su Señor Que es exigente Que es duro Que es enojado Piensa que es imposible Complacer a Dios Y déjeme decirle Hermano Que aquel Que piense Que es imposible Complacer a Dios Nunca va a hacer nada El que se está Pensando Que el Señor Es muy duro Oiga Pero es que Mire Hermanos Allá afuera Los vecinos O al que usted Invite Oiga Vamos a la iglesia Ay pero es que La iglesia Y para qué Vamos a la iglesia Aprovecho A ofrendar Ay pero A mí están Bien diezmas ¿Verdad? Ay pero Usted le pregunta A un montón De gente Allá afuera Dicen que son Cristianos Pero no son Seguidores de Cristo Entonces no son Cristianos ¿Cierto? Pues cristianos Aquel que renuncia Aleluya Que ya no vive Para él Sino Cristo vive en mí Un cristiano Hermano El que dice El que renuncia A sí Y el Señor Jesús les dijo Si ustedes Quieren ser Mis discípulos Se van a tener Que negar A ustedes mismos Van a tener Que renunciar A ustedes mismos Van a tener Que ganar Mi cruz Si quieren Y no era La cruz De madera Que él cargó Cuando fue crucificado Sino que Eso le quiso Traer una enseñanza A él Y gloria a Dios Santo Le trajo Una enseñanza Que tiene que Renunciar A las cosas De este mundo Es más Una vez Le dijo ¿Saben qué? Que el que no Deja padre Madre Hermano Tierra Mujer Hijos Y me sigue Dos edificios Aquí Estos siervos Le dijeron No mira Que compró Dos güeyes Y los quieren A probar El otro Dijo Que compró No sé cuántas Ares Aleluya De tierra Que compró Que compró Que compró